¿Qué es la recompensa de la recompensa? Si alguna vez no escuchaban la frase en inglés que dice go big or go home, pues cuando realicen su movilidad, esta frase también aplica. Si quieren salir de su zona de confort, tienen que salir de su zona de confort al hablar otro idioma que no es el suyo. Número 2. Practicarás el idioma. Ya sea si vas a un país donde se hable únicamente inglés o donde se hable algún otro idioma, pues tendrás una oportunidad mayor de practicar el idioma en un ambiente real, con amigos, en un ambiente no escolar, pero también en un ambiente académico o profesional. Y por lo tanto su conocimiento en el lenguaje será mayor y podrán desarrollarlo con mayor fluidez. Número 3. Gran impacto escolar y laboral. Cuando se van de movilidad a un país donde su principal idioma no es el español, tiene un gran peso tanto académico como laboral y profesional. Todo intercambio es bueno, cabe recalcar. Todo tiene un gran peso en su vida laboral, en su currículum. Sin embargo, si es en un país donde practicaran otro idioma, tendrá un mayor peso y por lo tanto les garantiza mejores opciones en cuanto a competitividad laboral. Número 4. Conocerás otra ciudad y otra cultura. Esto pues es obvio, pero en realidad es lo más divertido de todo. Cuando te vas a un lugar donde las personas no hablan tu mismo idioma, es todo un reto comunicarse. Cuando te vas a un lugar donde no hablan tu idioma, te das cuenta que el acento es lo de menos. Lo que importa es comunicarse de cualquier manera, ya sea con señas, con tu lenguaje corporal. Todo esto es muy importante a la hora de comunicarse con alguien que no entiende tu idioma. También aprenderás mucho sobre otras culturas y podrás vivir y empaparte de ellas como si fueras parte de la cultura. Número 5. Considero que es un país que no hablan tu idioma. Esta es la razón más importante y esta razón es que crearás lazos internacionales. Así es. Cuando te vas a otro país, lo más probable es que regreses y tengas amigos. No solo de ese país, sino también de otros países que también fueron a hacer intercambio al lugar donde tú elegiste. Esto te da una mayor posibilidad que en tu futuro tengas una red laboral muy extensa y lo más importante, diversa en culturas, en lenguaje, en ideas. Y además, entre más opciones tengas en un equipo de trabajo, entre más diversa sea, vas a tener un mejor rendimiento, vas a llegar a un mejor resultado. Estas fueron las 5 razones por las cuales te recomiendo realizar tu movilidad en un país de no hablas. Gracias. 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 Gracias.